Muy bien, entonces hemos aprendido ya dos maneras de trabajar desde las vistas en las cuales puedo traerme código que son cadenas que puedo volcar aquí directamente o código que yo puedo utilizar en las propiedades. Sin embargo, aquí pudiese haber alguien que dijese, oye, pero este URL no es al final una cadena, yo no podría hacer algo como esto, simplemente colocar aquí la URL entre las llaves que me has enseñado, al final es una cadena. Pues sí, no habría ningún problema y es exactamente igual, voy a tener ahora dos enlaces que pongan curso de Angular, no, lo que no puedo es mezclar las dos cosas, ¿vale? Lo que tengo que quitarle aquí, el href, bueno, me va a dar un error, bueno, el error se me fue porque no se veía nada porque me estaba dando un error de Javascript y entonces, bueno, ahora desapareció porque lo he dejado bien. Entonces, estamos viendo como este otro curso de Angular también va al mismo sitio, los dos van a funcionar exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, cuando se trabaja con componentes, pues ahí ya sí que no es siempre posible volcar de esta manera cadenas, a veces si son propiedades pues tienes que bindear con el property binding directamente. Pero hay algunas propiedades de los propios elementos del HTML, como por ejemplo, la etiqueta button tiene una propiedad, esto no es un atributo, ojo, hay una diferencia entre propiedades y atributos dentro del HTML. Los atributos son cualquier cosa que le indicas un valor y las propiedades es algo que le indicas un dato. Es que esto, más adelante lo vamos a dejar un poco más claro, pero bueno, las propiedades, digamos que no son, modifican directamente propiedades de los objetos del DOM. Sería esa la explicación. O sea, hay una propiedad de los objetos Javascript button, de los objetos del DOM button, que es la propiedad disablet. Disablet, lo he escrito mal, disablet. Muy bien. Y esto es una propiedad en la cual si yo coloco aquí, por ejemplo, voy a tener aquí en Home Component una, bueno, activo. Y le voy a decir aquí, y le voy a decir aquí, true. ¿Vale? Estoy indicándole que, pues algo, una propiedad boleana que es true, que vale true. Si yo le pongo aquí disablet, bueno, las propiedades, esta propiedad boleana, si yo coloco disablet, es que este botón está desactivado. Esto es HTML, no es nada de Angular. Y el botón desactivado, necesito darle aquí un texto, ¿veis? Me parece de esta manera. Mira, si yo tengo otro botón que no está desactivado, pues me va a aparecer, pues con otro estilo. No sé si va a notar, bueno, si se nota el estilo, que cambia. El botón desactivado, además, si pulso no hace nada. Y este tiene un pequeño comportamiento. Si lo pulso, este lo pulso y no hace nada. Muy bien, entonces, esto es una propiedad porque va directamente a afectar a lo que es una propiedad del DOM y no es un atributo, pues a lo mejor para cambiar un comportamiento o un estilo de la etiqueta o lo que sea. Bueno, entonces, las propiedades funcionan de esta manera. Si yo coloco disablet como un string interpolation, aquí, le vamos a colocar como string interpolation activo. Lo que voy a hacer es que siempre disablet va a ser algo activo, pero sabéis que las propiedades estas boleanas, simplemente las tienes que mostrar o no mostrar. Entonces, en este caso, el botón va a ser siempre desactivado, aunque yo he dicho que está activo a true, debería aparecer activado, pero me está apareciendo como desactivado. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que poner activo, es igual a cualquier cosa, que es lo mismo que poner simplemente, perdona, disablet así, a secas. Entonces, en este caso, estamos obligados a utilizar lo que es una, no podemos utilizar string interpolation, tenemos que utilizar property binding. Entonces, vamos a colocar disablet entre corchetes y aquí le vamos a decir activo. Y ahora, como hemos dicho que disablet es activo, pues nuestro código, si lo he hecho bien, me debería aparecer... Ah, bueno, es que disablet está true, lo estoy pensando mal, false. Ahora, ahora me aparece no desactivado y, pues bueno, para demostraros que esto no podría ser así, tendría que ahora hacerlo aquí. Vamos a ver, un instante disablet es igual... Lo que he dicho que no puede ser nunca es utilizar en una propiedad que acepta un booleano un string interpolation activo. Esta alternativa no me funcionaría. Y bueno, me está dejando mal... No, 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 de hecho, no, no me ha dejado mal porque debería no estar activado y de hecho está desactivado. Si yo lo coloco bien... Así, lo voy a colocar bien... Pues ya los dos hacen lo que tienen que hacer, que es no activarlo. Luego, cuando yo trabajo aquí con Property Binding, esto me acepta expresiones. Y en las expresiones yo puedo, por ejemplo, utilizar algunos operadores, por ejemplo, como este de la negación. Con lo cual ahora tengo un botón desactivado. Perdona, este estaría activado y este estaría desactivado. Uno bien y otro negado, con lo cual uno está activado y otro desactivado. Entonces, estamos... Bueno, me lía un poco, pero bueno, esto en definitiva es Property Binding. Tenemos string interpolation, que vuelca simplemente una cadena en el lugar donde estés colocando las dobles llaves y el nombre de la propiedad del componente. Y el Property Binding, que en este caso lo estamos utilizando de manera necesaria, porque es una propiedad en la cual solo me acepto un booleano. Si yo coloco un booleano con Property Binding, va a ser la cadena True o False, perdona, con un string interpolation y no sería adecuado para usarlo. Bien, eso por aquí. Y ahora vamos a acabar con el tema de las cosas que puedes hacer en un template, hablando del binding a eventos, en el cual... Bueno, voy a hacer una pausa mejor, Álvaro, y aquí, por si acaso tienes alguna preguntilla por aquí. Sí, sí, se han ido generando varias preguntas y podemos ir viendo algunas de ellas, si te parece. Dice, por ejemplo, ¿se puede crear un index.php y según variables del query string ejecutar un componente u otro? A ver, vamos a ver, es que vuelvo un poco a lo de antes. Al final esto es JavaScript y tú puedes manipular el framework para hacer esto que tú estás diciendo, pero es que no está pensado para esto. Entonces, en la clase de mañana vamos a ver cómo aceptar variables que te vengan a través de la URL. Pero lo vamos a utilizar para un single page application. Vamos a hacer esto que tú me estás pidiendo exactamente, mostrar un componente u otro, pero es que no hace falta PHP para esto. Se hace todo con JavaScript y lo que es el interpretar esa cadena, pues realmente lo va a hacer con componentes y con librerías. En este caso, la librería del router que te incorpora Angular. Entonces, no tendría sentido lo que tú me estás diciendo, pero sí se podría hacer porque a lo mejor podrías tener, como estaba diciendo antes, un bootstrap de varios componentes y con PHP mostrar unos u otros y tal. Pero es que no es, ni es el objetivo para lo que está preparado o pensado, realizado Angular, ni además sería lógico que tú interpretes lo que te viene en la URL, lo interpretes a través de PHP. Lo suyo es que lo interpretes a través de JavaScript, que para eso estás usando Angular. Muy bien, otra por aquí. Suponiendo que mi sitio tenga cuatro páginas, Home, Blog, About y Contact, ¿entonces podría usar Angular para generar una página específica, por ejemplo, para Blog? Sí, eso lo vais a ver mañana mismo. En el sistema de Routing vamos a tener varias páginas y tú vas a ir pudiendo intercambiar entre una página y otra, pero que no son páginas, son vistas. Realmente la página es el index.html y lo que vamos a decir intercambiando la vista o el componente que se está viendo en cada momento del uso de tu aplicación. ¿Vale? O sea, todo esto se puede hacer perfectamente. Sí, o sea, de hecho, lo vamos a ver mañana mismo. ¿Es correcto afirmar que si el usuario tiene inhabilitado el JavaScript, la generada con Angular SPA no funcionaría? Totalmente cierto. Si tiene inhabilitado el JavaScript, lo único que va a ver es un código fuente como este, donde si te fijas es todo script, 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 y tiene un componente que nadie va a obtener porque no se han podido interpretar esos scripts, entonces saldría, tal como está esto, saldría en blanco. Si tuviésemos algo de contenido en el body, pues aparecería ese contenido, pero como no tenemos ningún contenido, pues aparecería en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!